¡Suscríbete al canal! 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 y él estaba renojado, él no quería ir, no quería ir, porque no quería ir. Entonces ella en un barro se va con mi hermano, la primera noche, la segunda noche, él ya llega por tras de ella a la iglesia, María Rosa le dice, maña, ¿le está el barro? ¿La puerta es la iglesia? Bueno, es el general que viene, no son venizores, es que era ella. Cuando salen, cuando ven y salen, entonces la gasta de la mano, María Rosa, y las nuevas y no, yo me ven y solo con una niña, y dice, vos te ven y solo por otro lado, que te vas solo. Cuando yo me entrasa, y dice, pero ella siempre, nunca lo le hable, y yo siempre lo entendía en todo momento, él, cuando estaban enojados. Cuando la conversación, ella entonces decide bien juntos, es cuando él ahí, es cuando él ahí cree, para mí la conversión, porque el sacerdote, al finalizar la misa, pregunta que quién quería formar una comisión, pero la iglesia, entonces fue el primero en levantar la mano. Y de ahí, cuando él empieza con eso. Y bueno, al venir a la iglesia, se enamora de la pastoralía que ella, y le preguntó mucho cómo trabajaba. Y cuando decide venirse, entonces le dice la mamá, mi mamá, me voy a rellenar, ¿cómo lo vamos a rellenar? Y la mamá le dice, no, ¿cómo lo vamos a rellenar? Y la mamá le dice, no, ¿cómo lo vamos a rellenar? Y a dónde ir, ahí se da una prueba, lo vamos a rellenar. Y él, decidió rellenarse, dejó el trabajo que tenía, y el trabajo aquí, la casa, dejó, dejó todo, para venirse acá. Y hemos llegado, hemos encontrado en Aquinal, estuvimos en la Ipanetre, en el Michelangelo, y de ahí pasamos a ir acá, estuvimos en la iglesia, y le decía, quítate que compró un reciclite, y construí toda la casa, la que tenemos, la que nos llevaba ahora. Y bueno, pues ya empezaron a ver, en el cerratiempo, más de los años, ahí es la mamá que me pedía que se fueran de ahí, porque ya ahí empezaban a haber amenazas, los mautos iban y volvían por frente de casa, vigilando, y él decía, no, no pasa nada mal, no nos vamos a congelar, porque yo estoy con Jesús, y no nos va a pasar nada. Y bueno, él me decía, no, vamos, vamos, porque van y vuelven a los mautos, y ahí no hace una semana que era eso. Y él decía, no, si no tengas un problema, no tengas miedo, a pesar de que él ya estaba amenazado, sabiendo qué le podría pasar, él no quiso, a veces no se quiso, dejaban, yo quiero seguir adelante, y él trabajando, porque ayudaba mucha gente, era 3 de la mañana, yo estaba muy fuerte, y ella, mi mamá, salía de él, y era gente que tenía que ir para que lleven al médico, chiquisito, y cosas así. Y bueno, y fue esa noche que mi mamá fue hoy, y no quiso, no quiso irse. Entonces, mi mamá fue a dormir, y ya cuando era antes del 3 de la mañana, volvía a la puerta, ella siempre salía a ver, pero esa noche salía a ver, y ya que mi mamá miró por la ventana, de que podía hacer nada. Entonces, ella corre, le da auxilio, bueno, todo eso, todo eso, traje, y en el momento que, ya bueno, llevó al hospital, su recita, ya él, lo confiesa un sacerdote, y él dice que perdonen, lo que le han hecho a él. En el momento que él estuvo, tirado por la casa, hizo el ir a nosotros, que perdonen lo que le hicieron a él. Lo guardé como odio, y rencor, y que, bueno, porque él lo que nos pidió él. Y, y bueno, este, él lo creó como una cooperativa, ahí en San Juan, ya estaba empezando a formar la cooperativa, pero, cuando él ya nos reunía en la placa, ya quería leer, quería leer las frases, un poquito del evangelio, este, es cuando él empezaba a decir, no, es de, es de, comunista, es un extremista, había uno que empezó, hacía decir algo de mal, los fueron dejados solos, y ya se deslizó esa cooperativa, y quedó solito él con nosotros, y él, bueno, ahí es cuando comienza todo, no es un problema, pero, pero lo más importante de eso, es que, la conversación de él, como digo yo, este, y que nos pide que, ver los temas, como yo dije, yo, personalmente, yo perdono, perdón por lo que le han hecho de él, mis hermanos, mi mamá, y él creo que no, que, es doloroso, es triste, sí, pero yo, este, me siento, tranquila, si yo siento que perdón, no quiero que ir tranquila, y pienso que así, yo mi hijo le voy a, o sea, voy a gritar, también contigo, este, bueno, eso es, lo tranquilo, es muy bueno. Yo creo que estoy mucho más, para agregar a todo esto, no, es decir, es una, yo cuando tengo que hablar, te voy a decir, y eso, me parece mentira, no, es decir, porque como un hermano, de la lado de uno, un compañero de caminada, de lucha, y de, de repente, ver lo que voy a levantar, es una cosa que no, cuesta, y tengo la leche, la suerte, de estar compartido, con tantos santos, de América Latina, así, con el señor, Angélez, cuando fuimos amigos, y hermanos, con, 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 este, con el señor Norie, que estuvo en la casa de él, en Francia, desde el nombre de Pobre, es decir, que es un nombre muy impresionante, o sea, que fue, después en otros países, compañeros, bueno, que ya lo han subido, por esta violencia, el movimiento campesino, en la Argentina, hay muchos, entonces, le damos un abrazo a muchos, ¿no? pero bueno, creo que Agüenza, fue elegido por Dios, sin duda, para este, absurdo, y, tenemos que estar, dándole gracias a Dios, por haber compartido, lo que compartimos con él, lo que nos enseñó, por Dios, que un tipo, callado, muy sencillo, un poco, que la boca a sus hijos, es increíble, verlo, todas las mañanas, muy temprano, desde el campo, en el pueblo de Michicata, levantarse en un astroquero, que tenemos que hacer un poco, un poco abajo, para cargarlo, porque si no, no se arrancaba, y con eso, las traía, ella, a la escuela, y al medio de arriba, los patas, para tragarla a la casa.